Música Escuchar las necesidades ciudadanas, las luchas individuales de la gente, contribuye a diseñar soluciones innovadoras que den respuesta a esas necesidades. Así, innovaciones de ciudadanos comunes han logrado movilizar recursos e incluir a franjas de la población marginada, creando nuevos mercados. Por eso, nos reunimos anualmente con la ciudadanía.